¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Ella llegó muy tempranito aquí al salón Y dio una lopa para bailar en un rincón Pero parece que bajo mi sensación tuve, tuve ¿Qué le pasó a la mamá y yo? ¿Qué le pasó? Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Así pasaba con María Belén Chacón Íbamos al cine y me gustaba la función Pero gritarla muy alzaba que era un tuve, tuve Baila mi bomba y yo no sé Baila mi bomba y yo no sé Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Eh, mi bomba quiere un curullo, un curullo, mamá Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Eh, baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó a la mamá y me... Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Mi bomba quiere un curullo, mi bomba quiere un curullo, un curullo, un curullo, un curullo, un curullo, un curullo maya Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Eh, bailaba con María Belén, Belén Chacón, mamá Baila mi bomba y yo no sé ¿Qué le pasó? Baila mi bomba y yo no sé